Buenas noches, gente. Como normalmente se me critica a la hora de empezar este programa por parte de mis colaboradores, encima de la gente que más me tiene que apoyar, pues hoy se va a quedar así la cosa, básicamente. Lo que sí que tenéis que saber todos es que, bueno, el horario del programa como vosotros, que ya sois los que soleis venir mucho, los que soleis ver este programa con asiduidad, sabéis perfectamente que los días del programa son martes, miércoles y jueves. Y esos días el programa se hace a las 10 de la noche. No se hace a las 10 y cuarto, no se hace a las 9, no se hace a las 11, se hace a las 10 de la noche. Bien, lo sabéis, ¿verdad? Bien. Pues una persona que no solo lo sabe, sino que además es copropietaria de este programa, al parecer se le olvidan esas cosas, ¿vale? Se le olvidan. Y aquí tenemos una noche en la que va a ser algo, digamos, bastante íntimo entre Coy Sevilla y yo, y Marta, obviamente, porque Eros ha perdido un autobús, gente. Ha perdido un autobús y, pues, bueno, va a llegar no sé cuántos minutos tarde o se va a perder la mayoría del programa. Pero vamos, pasamos a saludar a la gente. Vamos a empezar por Marta hoy, ¿por qué no? Marta, ¿cómo estás? Bien, hoy bien, la verdad. Igual que ayer. ¿Hoy ha sido un día productivo también? Sí, hoy he hecho cosas interesantes en el trabajo. Cosas interesantes. Sí. Como, por ejemplo, trabajar. Sí. Interesantes y complicadas. Vale, vale, vale. Lo dejamos ahí, entonces. More, ¿cómo estás? Pues esto empieza a parecerse ya algo más habitual, ¿no? Sí. Porque en un principio podría ser algo... Te corto un segundo porque Dasubel ha regalado cinco subs y un pequeño aplausito. ¡Grande! Gracias. Grande, grande Dasubel. Te queremos. Una suscripción, crack. Porfa, continúe. Se está convirtiendo esto en algo más habitual, ¿no? Pasamos de un podcast a una charla profunda entre dos compañeros del podcast, ¿no? Con la falta ya recurrente de uno de sus integrantes, como viene siendo Eros. No sorprendería a nadie, o habría gente que se sorprendería si no conociera a Eros. Pero claro, conociéndolo, pues se está convirtiendo ya en algo también muy habitual. No pasa nada. Nosotros estaremos aquí en el programa y siempre estaremos dispuestos por, y para nuestros oyentes, estar aquí al pie del cañón. Eros, cuando tú quieras, cuando gustes, cuando tú quieras oportuno, puedes venir y acompañarnos una noche más. ¿Queréis saber otra cosa súper...? Bueno, a vosotros seguramente, a varios de vosotros os parecerá gracioso, pero la cosa es que le he escrito hace como 15 minutos y me acaba de contestar ahora. ¿Y sabéis por qué me acaba de contestar ahora y no me ha contestado cuando le he escrito, sabiendo que está metido en un autobús y que no tiene otra cosa que hacer? ¿Por qué el hijo de puta va jugando al Hearthstone? ¿Vale? Básicamente, el tío va jugando al Hearthstone, se cree que yo lo veo, pero lo estoy viendo. Va jugando al Hearthstone y ni siquiera es capaz de contestarme en tiempo real. ¿Es este vuestro ídolo? ¿Es esta la persona que vosotros admiráis? No sé. Tendréis que plantearos algunas cosas. Hacedlo si queréis, pero no lo tengáis como ejemplo, por lo menos. Sí, o sea, por favor. No tengáis a este tío como ejemplo porque este tío es lo más alejado. O sea, tenerlo como ejemplo de lo que no hay que hacer. Eso sí que lo podéis hacer. Eso es buena. Pero vamos, ya veréis que encima cuando llegue, porque llegará en algún punto entre ahora y las 11, dirá algo así. No se va a disculpar. No se va a disculpar. Lo que voy a decir es si más gente lo he vuelto a hacer, he tenido un examen de no sé qué y madre mía, lo vais a ver. Lo vais a ver perfectamente. Ya veréis. Aparte de Asubel, que ha regalado 5 subs, MPJ, Yocose, Charles Barra Baja, CVS y Pineapple Socks, se han unido a lo que ayer nuestro querido Ibai Llanos definió como la Spanish Mafia. Gente, oficialmente, si alguien vio el streaming de Ibai ayer, que si no ahora lo podemos poner, la parte en la que un servidor, Eros, mientras jugaba al Hearthstone y More aquí presente, fuimos invitados al streaming de Ibai, ahí surgió básicamente la definición, gente. La definición es que a partir de ayer, puede que un poco antes, pero a partir de ayer oficialmente, somos la Spanish Mafia. Esto es así. Ya para el año que viene, somos la Spanish Mafia. Así que, todo el que se suscriba a este canal, es automáticamente parte de la mafia. Que lo sepáis. ¿Aí te parece bien eso, More? ¿Te parece que la cosa es así? Ah, que se ha caído el streaming de Ibai, o sea, se ha caído el ordenador de Ibai y ahora literalmente ya estoy solo del todo. ¿No? Marta, no sé si la gente te oye a ti. Sí, ya me oyen. Ahora te oyen. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé, se ha salido de repente del Discord, pero la cam sigue activa. O sea, ¿tú le estás viendo? Sí. Y está intentando arreglar algo. Está con cara de what the fuck. Vale, dice que un momentito. Vale, vale. ¿Estamos haciendo algo como lamentable hoy? ¿Es esto lamentable? Esto es lamentable. Por lo menos Pedro de Fox y otras personas están intentando carrilear esto de alguna manera. Yo no lo llamaría lamentable. Yo llamaría improvisar bajo los posibles problemas que se nos puedan presentar en la vida, ¿no? Ante la adversidad de gente hay que aprender a adaptarse y salir del paso. Así que, bueno, estamos aquí de vuelta. Se ha solucionado por fin. Y nada, ahora sí, podemos continuar, Axie, discúlpame. Pero hemos tenido un pequeño problema no sé qué cojones ha pasado, sinceramente. Literalmente se me ha cerrado el Discord y me ha puesto mete tu usuario y contraseña. Y he dicho, ¿cómo? ¿Alguien ha entrado a tu Discord desde otro ordenador? ¿Puede ser? Correcto. Puede ser. Pero no, sin permiso, obviamente. O sea, me refiero a un hacker o algo. Porque nadie tiene mis claves ni nada. Entonces, lo que he hecho directamente es reestablecer la contraseña y cambiarla por si acaso. Por eso te ha dado un poquito más. O sea, que esto puede... Ah, vale. Te voy a decir esto. Entonces esto puede volver a ocurrir en los próximos años. porque he cambiado la contraseña para lo mismo. Estupendo, estupendo. Vale, bueno, vamos a los temas que nos ocupan en el día de hoy. El primero de todos, Marta, si lo pones en pantalla, por favor, es que Ice es el nuevo carry en BDS, la persona que va a sustituir a Crowney. ¿Vale? Esto, por lo que sea, que aún estoy por saber el por qué, me han preguntado por quién va a ser el carry de BDS como 200 millones de veces. No sé si a ti también, More, te lo han preguntado, pero me han preguntado como infinitas veces. ¿Se sabe ya quién es el carry de BDS? Digo, pero vamos a ver, pero, ¿desde cuándo aquí a la peña le importa a BDS? Pero vamos, aquí lo tenéis, BDS ha firmado a Ice, coreano, que esto va a tener su cosa, su aquel también, porque va a estar bonita la rivalidad que ahora vamos a ver. Pero vamos, antes de pasar al siguiente vídeo, More, ¿qué opinas tú de esto? Yo creo que al final la gente también, pues coño, estaba también ansiosa por saber la de carry de BDS, no porque le importe BDS, porque creo que a día de hoy a poca gente le importa y más con el panorama que se nos presenta en la LEC el año que viene, pero creo que tenían ahí ese aliciente de que era la última pieza, ¿no, gente? Cuando tienes un puzzle totalmente cerrado, completado y ves ahí un hueco, una incógnita y dices, coño, joder, quiero cerrar esto, ¿no? Y era la última, así que con ese sentido ya pues tenemos ya literalmente todo en los equipos cerrados, ya tenemos todas las configuraciones del resto de equipos que vamos a tener el año que viene y nada, pues vemos un jugador, ¿no? que lleva poco tiempo en Europa, viene de la Challenger Series de Corea y que ha sido rescatado por Zero Tenacity de Corea para traerlo a Europa, donde ha estado prácticamente simplemente un único split, ¿no? y nada, pues ahora lo vemos como suba la LEC y supliendo en este caso a Crony, que todo el mundo esperaba que iba a quedarse en LEC en BDS hasta hace poco, relativamente poco porque habían renovado, recordémoslo, habían renovado de cara a esta off-season y finalmente pues lo acaban peinando porque nos quería, los rumores dicen, Adam, compartir equipo con él, así que tenemos aquí de vuelta un coreano más, bastante repleta, me gustaría hacer recuento ahora que lo pienso de cuántos coreanos vamos a tener este año en la LEC con respecto a otros años porque creo que hay pues eso, un número sustancialmente elevado con respecto a otros años, podríamos decir. Yo si te pregunto a ti a la vez que pregunto a nuestro querido y amado chat, la gente que suele ver la LEC con normalidad, del 1 al 10 ¿cuánto hype tienes por ver alguna partida de BDS? ¿Cuántos? ¿Cuántos hype? De BDS, un 10%, básicamente el único encuentro con el que va a haber con la operación Abe Fenix, ¿no? Ajá, bueno. Simplemente por eso. O sea, el 10% es lo que van a jugar contra Abe Fenix, ¿no? Sí, ya está. En el resto me la pela bastante. Aún así las veré, aún así las veré, pero bueno. Ok, o sea, por lo que estoy viendo en el chat, por lo que estoy viendo en el chat, la verdad es que hype, lo que es hype, no hay por ver a BDS, pero Marta, si nos haces el favor y ponéis el siguiente vídeo, a ver, y lo pregunto de verdad, si de verdad este vídeo os puede hacer ver alguna partida más de BDS con un poco más de intriga. Marta, por favor, pon el siguiente vídeo. Vale, pues ese es el vídeo del que a mí personalmente me ha extrañado porque yo de verdad que no tenía ni idea sobre esto. Básicamente, Zero Tenacity, que básicamente creo que trajo a los dos a Europa, a Noah y a Ice, según dice el tweet, ya el background de los dos no tengo ni idea, pero básicamente a lo que vamos es que... De cara a este año. Pues fíjate, aquí lo que se está diciendo es básicamente que entre Noah y Ice hay una rivalidad bastante grande, es decir, es como el ruler faker pero de hacendado, básicamente. Entonces, a mí personalmente por lo menos algo de intriga me genera esto porque, vamos a ver, yo no tenía ni idea de esto y por lo menos una rivalidad coreana en Europa pues por lo menos es como... Vale, nosotros nos enviamos a Recles y vosotros nos enviáis una de vuestras rivalidades. No sé, creo que Europa sale perdiendo, pero a ti, por ejemplo, More, o gente del chat, nos da un poquito más de intriga por lo menos no solo ver los partidos que tenga contra los equipos que tenga en español sino también un partido... Bueno, en este caso el partido contra Noah. Hombre, yo lo primero que me gustaría saber es qué coño ponía en el vídeo porque claro, creo que estaban hablando en coreano y sustitulados en que como tú comprenderás me he enterado entre cero y nada de lo que estaba diciendo, ¿no? Bueno, te lo explico que es básicamente que Ice dice que él piensa que es mejor que Noah, básicamente. es todo lo que dice y la última frase que yo no la he entendido que me convertiré en un príncipe. Ya está, es todo lo que dice. Por cierto, para la gente del chat tenemos una nueva, digamos, ¿cómo lo puedo llamar esto? como una especie de nuevo asset, nueva valor añadido a este nuestro canal y es que si usáis la exclamación hacia abajo y More sale, muy bien, ahí lo tenéis, sale un doc en Google para que podáis entender las palabras que dice More, ¿vale? Ahí traducidas, para que lo veáis traducido de qué significa cuando More dice ciertas palabras. Ahí lo tenéis. Puto Cardonetti, ¿eh? Puto Cardonetti, lo de que vayamos a ponerlo en todos los directos. ¿Qué cojones es? Insane Darners regala cinco subs. Muchísimas gracias, tío. Grande, coño. Muchísimas gracias. Ahí me impulsas a poder... Me escribe alguien por un chat diciendo se dice Comando. Vale, vale. Disculpa, disculpa. Comando. Para que veas, ¿eh? Yo tengo que aprender idiomas y tú a lo mejor lo que deberías es modernizarte un poco, Axineas, que al final el abuelo va a ser tú y no yo. Pero bueno, no pasa nada. No, al final no. Yo siempre lo he sido. Lo único que tú dicen las palabras como te sale de los cojones. Pero ya está. Soy un alma libre, Axineas. A lo que íbamos. ¿A alguien le hipea este vídeo? ¿A alguien le hipea en algo? A mí personalmente, no te voy a engañar, soy el primer propulsor a la hora de crear narrativas, de intentar que haya hype y que haya un poquito de narrativas y mandanga. pero personalmente me la está pelando una barbaridad lo que puedan estar creando entre Aiz y Noah. Me resulta muy familiar a esa narrativa inventada de Malayun contra Fanatic y destacamos el caso de Humanoid y Nisqy. ¿No? Pues me suena igual. Me suena exactamente igual. A una narrativa inventada, ahí la tienen, y si no es inventada, pues irrelevante, me la pela. Y no sé, seguro que se puede sacar alguna cosilla más interesante entre esos dos equipos, entre BDS y Fanatic, que no sea esto, sinceramente. Pero bueno, ojo. Nada, si es lo que quieren desde... ¿Tú crees que se puede sacar algo más interesante entre un BDS y un Fanatic? No me he parado a pensarlo, no he parado a pensarlo, pero coño, yo qué sé, tío, seguro que hay alguna estadística por ahí resultona, ¿no? Seguro que hay algún que sea un... BDS jamás ha ganado un BO3 a Fanatic, ¿no? El 100% de las veces ha perdido, o algo así, ¿no? No sé, o siempre ha sido soloquiliado el midlaner de tal equipo. Seguro que hay una estadística por ahí random que me parece más interesante que esto. Pero bueno, ojo, dentro de lo malo, pues mira, dos jugadores de la misma nacionalidad se enfrentan entre ellos. Pues vale, pues ya estaría. Quiero agradecer a Jesús003, Pedro de Fox, Santa21, Nidhar 1982 y obviamente a Insane Darkness que ha regalado cinco subs. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por... ¿Me dicen? Por suportear este canal. Sí, ¿qué te dicen? Me dicen por ahí que por ejemplo para rivalidad o para narrativa interesante que Adam salió mal de Fanatic, ¿no? Pues mira, la venganza, la vendetta, yo que sé, cualquier cosa así interesante entre Adam y Fanatic podría ser mejor, pues mucho más interesante, ¿no? Pero bueno. Sí, puede ser más interesante. Un Oscar... No está el motivo, ¿eh? Un Oscar español contra un Adam francés porque sinceramente a nosotros en Europa que se peguen dos coreanos aquí en Europa que no están en Corea, pues básicamente a mí personalmente me la trae al pairo. No, 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 no lo voy a, no lo voy a negar. Pero de todas formas, tanto nuestros últimos subs que ya son miembros de la mafia como tú y como yo, lo que queremos en ese partido básicamente es ver cómo Iván y Oscar y Gax revienta revienta a un equipo pseudo francés por decirlo de alguna manera. Porque creo que están creo que están en Suiza, ¿no? Por lo que se dice. Están en Suiza pero bueno, luego compiten también en la LFL, ¿no? Y al final quiera quien no también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego Adam es francés, ¿no? Cheo creo que también puede ser. Cheo, Cheo creo que tiene que... Vale, voy a meterlo en el diccionario vuestro, en el tuyo, que Cheo es Cheo. Cheo es francés y luego Nook. Es que ¿sabes qué pasa? Que como esta gente son unos cabrones y si hablan francés en su país pues ya casi que lo consideran francés. Mira, y Nook también es francés. No, mira, tienes ahí a Adam, Cheo y Nook. Pues mira, tres franceses contra dos españoles como son Oscar y Razor pues me parece mucho más interesante. Otro Francia y España, gente, en pequeña escala, ¿no? En pequeña escala. En pequeña escala, pero ojo, sigue siendo España-Francia, ¿eh? Sí, 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 me sigue gustando mucho. Quiero decir, ese día pocas mejores cosas habrá que ver, pero vamos. Básicamente, más interesante que lo que nos están intentando vender de dos coreanos pegarse abajo va a ser literalmente Iván, Oscar y Gax haciendo lo que tienen que hacer contra un equipo francés. ¿Sí o no? Sí. Ya está. Es que no hay más, no hay más tu tiempo. Y pasa de este tema ya, Axinea, que me da pela los coreanos estos, que me da pela, que han venido aquí y demás, que muy bien, ok. Vale, vale, vale. No, no, no te preocupes, si tú estás incómodo con este tema, se acaba el tema, sin más, no hay problema. Hay que tener más muy interesantes para estar hablando de los dos coreanos estos. Sí, sí, vamos a pasar al siguiente tema, ¿vale? Porque veo que si no, con Sevilla se me enfada y solo tengo un tertuliano, por lo tanto, no puedo dejar que la gente se me siga enfadando porque si no, me quedo yo aquí solo. Ya me he ido una vez, como te pongas tonto, me voy dos. Bueno, sí. El siguiente tema es una cosa que ya tú y yo además en mi stream el viernes lo mencionamos y lo dijimos un poco por encima, pero sí que me gustaría ver la opinión de más gente de qué opinan sobre este cambio porque, digo, a falta de que Riot lo cambie, a falta de que se confirme esto, es decir, no hay nada oficial, se está hablando y una de las cosas casi con toda seguridad de momento, a día de hoy, que repito, esto puede cambiar, que va a ocurrir es que el horario, es decir, los días en los que se juega la SL, la Superliga, se van a cambiar, gente. Hasta ahora venían siendo, ya se hizo un cambio, antes eran lunes y jueves, luego se cambió a martes y jueves y ahora se va a volver a cambiar a miércoles y jueves, siendo la Super Week lunes, miércoles y jueves, ¿vale? Por ejemplo, en mi en mi streaming, sí que se pasó Machuqui un poco y nos estuvo comentando que eso es algo que lleva y yo lo sé porque, como bien sabéis muchos, llevo muchísimos años en el sector, llevo muchísimos años trabajando para algún equipo de Superliga y es un cambio que se lleva pidiendo durante muchísimo tiempo por parte de los equipos. Entonces, ahí me choca cuando se habla de este cambio que muchas veces mucha gente dice que no les gusta nada ese cambio y lo que no sé es el por qué no gusta a la gente ese cambio. Por parte de los equipos les viene muchísimo mejor que se jueguen miércoles y jueves que se, es decir, el hecho de que sean dos días seguidos a que sean un martes, un día no hay liga, miércoles y el próximo día vuelve a haber liga. Es decir, que tú te preparas toda una semana para los dos partidos seguidos la gente le gusta muchísimo más. ¿Qué además tiene esto de bueno? Lo que además tiene esto de bueno es que se te abre un abanico mucho más grande para poder escrimear contra equipos de la LFL. Los equipos de la LFL como bien sabéis también juegan miércoles y jueves por lo tanto al jugar los mismos días podemos entrenar más veces contra ellos directamente. Eso me parece muy importante. Básicamente esto. Y eso es lo que te iba a preguntar ¿Qué opinas tú de esto, More? Que, hombre, me parece el primero voy a destacar un comentario que has hecho que me ha hecho gracia que es lo hablamos el otro día en mi directo y me gustaría hablarlo hoy aquí también para sobre todo para ver más puntos de vista diferentes. Literalmente hoy ha sido el día más idóneo para elegirlos porque es cuando más gente vemos hoy en el programa así que está perfecto para escucharlo. Yo hablaba de los viewers yo hablaba de los viewers Ah, vale, vale que crees que era de los tertulianos digo la verdad que sí ha elegido un día increíblemente bueno habemos aquí personas hoy en el programa la verdad es que vamos a escuchar muchos puntos de vista diferentes hoy. Oye, More, antes de que conteste se me acaba de ocurrir una cosa ¿Tú crees que Eros ahora mismo en su autobús llegando tarde al programa nos estará siquiera viendo? No, estaba guando al gesto. Mira, fíjate, no sé, este tío nos estará siquiera viendo, no sé. Raúl, dime, ¿qué opinas de estos cambios? A ver, yo creo que es importante el tema que has dicho hincapié tú en cuanto a que van a coincidir con la LFL creo que eso es muy positivo al final podemos hacer la de la LCK y la LPL a pequeña escala ¿vale? Evidentemente a que podemos entrenar entre nosotros podemos hacer screen mucho mejor porque no vamos a coincidir en varios de partidos y entonces las screen van a ser exactamente los mismos días y al final todo lo que sea entre posiblemente dos de las regiones más importantes o dos de las tres regiones más importantes dentro de Europa que puedan escrimiar entre ellos va a estar muy bien ¿no? Porque eso va a hacer que aumente el nivel de ambos y se ayuden el uno al otro eso creo que va a ser muy positivo y luego es verdad que yo siempre he escuchado por parte de miembros del staff y demás de muchos equipos que quieren que sean los dos días juntos para el tema de dinámicas de trabajo y coño que al final un día hay muerto en medio pues casi que estorba más que ayuda y eso también pues evidentemente si para ellos es mejor trabajar ok yo entiendo que quizás antes no se ha hecho también por el hecho de intentar repartir un poco más las visualizaciones ¿no? o la captación del viewer a lo largo de la semana ¿no? lo tienes ahí repartido entre dos días que no están consecutivos y no pasan cinco días hasta que vuelva a haber otra vez competición no quisiera que no pues se puede hacer que el arraigo del viewer pues se pueda ir perdiendo si no es por eso no tiene mucho sentido tampoco que no se haya hecho el cambio antes ¿vale? y no sabría decirte cuál sería otro motivo por el cual no se haya hecho de forma previa pero bueno vamos a elogiar ¿no? por cuando se hace las cosas bien de que aunque todavía no es oficial pero si sigue este rumbo y se acaba confirmando pues enhorabuena porque han tomado la decisión correcta porque creo que va a venir muy bien al sector tanto deportivamente como que realmente es lo que quieren los propios clubes al final si los clubes quieren una cosa a los viewers no les importa pues porque no hacemos los cambios antes ¿no? no hay que esperar tantos años a hacer este tipo de cambios claro sí sí además que no había una razón clara por la cual no se cambiase esto básicamente no había una razón clara por la cual claro ¿a ti se te daba algún motivo? o sea pregunto porque tú ahora habéis estado dentro del equipo ya sea el de Mad Lion o el de Fanatic cuando se ha pedido por parte del club que no sé si tu club era uno de ellos solicitaba este tipo de cambios ¿se os ha dado alguna explicación no sé con algún tipo de argumento o simplemente no se puede? no nos decían que no y ya está sin más nos decían que no y se acabó básicamente eso es todo lo que se hacía porque yo directamente quiero decir hasta donde yo sé todo el mundo quería este cambio todo el mundo no sé de nadie que no la quisiera pero nunca nos dijeron un por qué ni nada simplemente no y ya está lo que sí que nos llegó así un poco era que a algunas personas les daba miedo dentro de el VP y tal de que jugar a la misma hora y los mismos días que el FL pudiera como quitarle viewers a la LVP obviamente muchos de nosotros dijimos esto no tiene ningún sentido pero bueno porque todo el mundo ve la LFL aquí en España ¿verdad? vale vale o bueno por si querían por si querían arrastrar algún 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 Google más y tal no sé a mí nosotros no tuvimos nunca una explicación del todo clara del por qué nos hacía esto pero vamos otra cosa que quiero decir y es que de esto sí que no podemos hablar mucho pero sí que también aparte de que vaya a haber estos cambios en Superliga que repito no están confirmados y pueden aún estar sujeto a cambios también os digo que se dice y no puedo dar más información básicamente porque no la tengo de que también habrá cambios y estamos todos a la espera de saber qué cambios van a ser esos en la EMEA Masters ¿vale? va a haber cambios no sé qué cambios van a ser simplemente va a haber cambios a priori los va a haber eso es lo que se ha dicho otra cosa es que los vaya a haber pero de momento están estudiando cambios en la EMEA Masters acabo de escuchar a Eros llevo aquí 20 minutos sí una polla me cago en la leche que llevas 20 minutos aquí Marta ¿cuánto llevo aquí? díselo tú Marta ¿cuánto tiempo lleva aquí? 3 minutos 3 minutos llevas aquí vale 3 minutos 3 minutos 3 minutos calladito estaba escuchando el discurso de More mentira no me he enterado de nada no primero juicios explícate a mí a mí y a More no explícate ante tus ante tus oyentes que nos faltes al respeto a nosotros ya es como casi algo habitual y que nosotros ya o por lo menos yo por mi parte voy a hablar en mi nombre ya me la veo venir y no me sorprende pero a lo mejor a tu audiencia a la gente que nos ve cada uno de los días sin faltar ni uno solo y están aquí a su hora o incluso antes a lo mejor deberías darle una explicación de por qué tú no estás a tu hora ¿no? vale se acabo ya voy a dar una explicación sencilla vale tenía examen he acabado tarde no le apetecía venir al autobús a la universidad a recogerme me he tirado 20 minutos esperando al autobús y no he llegado al autobús no tiene más gente o sea es que ¿qué queréis que le haga? si es que estudiar es importante también no puedo ser ¿cómo decirlo? no puedo ser una simple superestrella de internet necesito estudiar también no tiene más y tengo que acabar la carrera no sé a mí no me convence no sé si alguien en el chat lo habrá convencido pero a mí desde luego no me has convencido o sea no hay nada más es que pierdes un autobús y el día se te ha jodido del todo ya si estoy estudiando pero ciencias políticas seguro que no ¿eh? no sé que estás estudiando pero ciencias políticas desde luego que no porque a mí no sé estas cosas me dan a mí que a Anonymous no le pasan pero bueno ¿eh? nada nada vamos a seguir vamos a seguir con el siguiente tema cambio cambio en SL ya lo hemos cubierto cambios en EMEA Masters no sabemos cuál va a ser pero dicen que va a haber ¿tú tienes alguna información sobre esto? ¿no? y que iban a cambiar pero esto se lleva rumoreando lo del EMEA bastante tiempo ¿no? ¿y qué es lo que supuestamente va a cambiar? no tengo o sea no sé qué va a cambiar sé que va a cambiar el formato como tal pero no sé cómo va cómo va a cambiar el formato no sé si me explico pero le van a dar una vuelta al formato porque yo creo que lo van a hacer rollo como los World Sacks yo creo que se van a fumar el playing esto no es info es mi opinión personal yo creo que el playing es como lo más aburrido del puto EMEA y le van a dar una vuelta y también yo creo que toca también un poco redistribuir redistribuir las plazas que le das a cada liga porque es que hay ligas que mandan dos equipos y no se mete ni uno al meneste sabes o mandan uno y se van en la primera de turno entonces yo creo que eso van a cambiar un poco el formato y como se percibe un poco el EMEA porque siento que es un torneo que no vale más que para quemar a los jugadores o sea los jugadores los clubes no les gusta jugar el EMEA porque queman a los jugadores los jugadores les gusta jugar el EMEA porque es la única competición que casi toda la gente la alegbe pero quitando eso no vale para más yo es que personalmente o sea por un lado estoy de acuerdo con Eros evidentemente porque aparte por destacar y poner una puntillita la liga polaca ahora deja de ser una liga acreditada por lo tanto a priori debería perder la ZAS Eros Eros deja de expulsar gente del chat por favor por favor deja de expulsar gente del chat porque te insultan 10 minutillos te lo mereces te lo mereces claro ya está deja de expulsar gente del chat por favor 10 minutillos si alguien lo echa si Eros echa a alguien que me mande un MD que le vuelvo a dar acceso escúchame Mariana puede tener el mismo poder que yo esto no me gusta bueno a este paso el mismo tengo más que tú que vengo todos los días o sea no me toques los cojones no me hagas hablar no me hagas hablar no tiene obligaciones no tiene obligaciones claro un padre de familia no tiene ninguna padre de familia no tiene ninguna bueno no me hagas hablar Eros por favor buena noche guapito chao que estaba ahí mi hijo que y no era coña guapito que cojones es eso tío guapito que también el pobre que me ha abierto la puerta la pobre madre literalmente corriendo porque el niño ha abierto la puerta que cojones ha sido esto tío me va a reventar la puta cabeza vale el caso Polonia pierde la liga acreditada va a dejar de tener posiblemente la misma plaza que tenía hasta ahora supongamos que ahora solo tendrá acceso al al plugin vale y aparte de eso creo que también es importante que habrá seguramente una o se rumorea una plaza más a lo mejor para España pero a mí lo que más importante de todo esto es si nosotros las personas que hablamos de la competición las personas que estamos alrededor de todo de todo el ecosistema no le damos más valor a la propia MEA Master nadie se la va a dar me parece increíble que una competición en la cual o sea es que en en papeles me parece una competición banger de cojones o sea es los mejores de cada de cada liga se reúnen a jugar una competición internacional de toda Europa para demostrar cuál es el mejor equipo de toda la región por debajo de la LEC o sea en cuanto en cuanto a papeles me parece increíble pero no se le da quizás la suficientemente importancia y los viewers lo demuestran en cuanto a que no se sigue como se siguen las propias ERL o sea la liga de la MEA Master se sigue mucho menos que la Superliga por ejemplo y me parece increíble porque literalmente se podría crear como mucho más bombo o se podría crear muchas más narrativas alrededor de ello y darle la importancia que realmente merece y desde aquí de verdad que animo a toda que haya personas que hable sobre el tema siempre sobre el competitivo que le den mucho más importancia a la MEA Master porque creo que es una de las competiciones que si se siguen puliendo y se siguen creando estas narrativas puede ser un banger de cojones para que una vez que nos quedemos sin Superliga que acabe me refiero que acabe la competición anual se le pueda seguir creando pues mucho más contenido a League of Legends ¿no? así que espero que se siga trabajando en ese sentido sí bueno de este tema yo creo que ya lo hemos explotado del todo si se va a cambiar la MEA Master pues si esa mejor bienvenido sea yo personalmente pienso que a ver esto que voy a decir es opinión pura y dura ¿vale? pero creo que durante el año 2023 creo que Riot la ha liado un poco con el League of Legends da la sensación de que Riot ha dejado un poco como de lado el League of Legends parece que mucha gente dentro de Riot se ha centrado mucho en Valorant pero me da la sensación que han dejado un poco de lado al League of Legends por ese tema no sé empezó ya la temporada empezó lo que es el año lo que es el 2023 un poco ya frío con el tema del League of Legends y también pienso que en el 2024 la cosa ha cambiado creo que creo que los cambios que van a introducir tanto en las ligas como en en lo que viene siendo el propio juego la grieta y tal creo que van a ser a mí me han encantado todas las que he visto y y y si también van a mejorar la EMA Masters y tal un poquito más de no protagonismo pero sí un poco más de importancia a los equipos a los equipos de RL a mí me parece que vamos ya por fin por fin vamos por el buen camino opináis vosotros parecido o o tal como lo veis vosotros ¿Eso yo a Eros o qué? Sí, tú mismo Eros está ocupado hablando con el chat claro es que digo que ya que no está todo el día a lo mejor le apetece déjame cortarte porque Insane Darkness ha vuelto a donar otras 5 subs este tío yo no sé cómo agradecérselo ya así que que lo haga Eros Eros agradecérselo tú porque dale el puto VIP hombre no no porque ya tiene el VIP creo Eros tú le has dicho que si donaba 5 tú le perdonabas adelante este es tu momento Marta ponle la cámara a Eros que tiene que tiene que darle el perdón yo te perdono Insane no me sé ni el nombre ya Insane Darkness gracias por la subs gracias por financiarme el autobús privado que me voy a comprar solo para mí para no llegar tarde al programa muchas gracias chicos suscribiros ya está fácil o sea en el perdón has pedido que más gente te tire dinero vale 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 esta es bien a maestra muy bien quiero agradecerle también alcohólico Grampi Alcarrer Napster Tea Cerakán Insane Darkness grande Dasubel con esa piez Dasubel que Marta porfa si este chico no es VIP se lo das ahora vale joder cuántos subs somos así por curiosidad muchísimas gracias seremos unos 200 289 somos 289 y tenemos dos años de vida dos años de vida el podcast dos años o sea que vamos o sea perdón dos meses perdón dos meses de vida dos años no tenemos dos meses bueno vamos a pasar vamos a pasar de tema no no estamos hablando que nos has pedido a nosotros que habláramos sobre el tema del del en Europa y el valorant adelante estoy viendo también mucho tweet de I will dominate en el chat y que sepáis que yo no voy a poner más tweets de ese de ese personaje en mi programa a no ser que sea estrictamente necesario así que no lo voy a poner no me lo pongáis más porque no lo voy a hacer more que le den que no yo creo que al final era algo un movimiento lógico y normal en cuanto a que al valorant se le diera protagonismo en este año en el que se estrenaba la VCT que yo creo que también hay que tenerlo presente y hay que tenerlo en cuenta que es normal que muchos de los esfuerzos y como decirlo los recursos tanto económicos como de personal pues se hayan dedicado a la VCT por lo menos el primer año espero que sí que se retome un poco también en cuanto al League of Legends un poquito más de personal y de recursos económicos para que pueda seguir creciendo como tal pero yo creo que también al final ellos entienden que el LOL ya como que funciona por sí mismo como que rueda por sí solo y que si se le desatiende un poquito solo un poquito no van a notar mucho la diferencia y sin embargo si a este nuevo proyecto de la VCT si no se le vuelcan con él pues le va a costar mucho más arrancar entonces en ese sentido creo que también es algo lógico y espero que evidentemente como en cualquier estrategia de marketing en una empresa normal y corriente pues conforme van pasando el tiempo van bajando los recursos del valorant y los volverán a recuperar en el LOL así que bueno yo creo que también que nos tranquilicemos yo creo que ya se han puesto un poco las pilas porque si te das cuenta vale que no va a haber vídeo de pre-season y no va a haber pre-season pero posiblemente volvemos a tener lo que yo considero uno de los cambios más llamativos desde hace muchos años que es un cambio a la grieta y es que cambia un montón de partes del mapa ¿sabes? entonces cuando cambias la grieta yo siento que lo que Riot quiere hacer es como un ciclo nuevo porque lo más visual que tiene el LOL es la grieta entonces si tú cambias la grieta tú atraes a nuevas personas al juego y haces que el juego se actualice entonces yo creo que sí que está tienes un poco razón de que le han destinado muchos recursos al valorant y ahora se han dado cuenta de vale hay que volver un poco a enfocar un poco las cosas en el LOL que es mejor que hacer un cambio visual cambiar la grieta y así empezar de nuevo pues eso una nueva dinámica y demás no sé tú ¿qué te parece Axi? sí yo creo que esta sí que es la manera de hacerlo no como han hecho en la LCS que te echan dos equipos para volver a construir a partir de ahí no sé yo creo yo creo que en Europa ha estado bastante mejor y repito los cambios que están haciendo de momento me están gustando muchísimo igual que hicieron las cosas mal en mi opinión el año pasado este año en mi opinión lo están haciendo bien y pues igualmente obviamente lo vamos a decir y yo que me alegro que cuanto mejor vaya esto pues más feliz seré yo y más feliz es Coisevilla y si más feliz es Coisevilla más feliz es su hijo pasamos al siguiente tema el cual es un tema cuanto menos peliagudo porque sí que es una cosa que lo que voy a pedir es básicamente la opinión de todo el mundo con un sí o un no ¿vale? vamos a hablar de Superliga Segunda y cómo afecta esto al resto de cosas porque para el año que viene para el año que viene tenemos a Kase hablamos de Superliga Segunda ¿no? pero tenemos a Kase que sube a Guasones que al final no baja a Zeta y Rambut que suben a primera ¿qué nos queda ¿qué nos queda después? Falcons A y M Levante Zest y Wizards ¿vale? que o cierran o cierran LOL o cierran equipo o cierran LOL ¿vale? ¿qué nos queda en Superliga Segunda? dos equipos Soldiers y Q-Lash esos dos equipos ¿vale? es decir una liga no se puede quedar con dos equipos entonces para ascender tendrías que ir a la segunda división tendrías que ir a la siguiente liga que es la liga Nexo donde están Kiwis que no pueden no pueden ascender porque pertenecen a una gente que es Darcy Dargelo nuestro querido Darcy un saludo Chechu ahí ahí si nos estarás viendo esa gente y segunda ya es liga RL y por normativa no puede salir está también la Academy de UCAM que también por normativa no puede subir siendo siendo la Academy de un equipo que ya está en primera ¿vale? y los otros seis equipos que hay son amateurs ¿vale? mi pregunta es ¿qué cojones va a pasar con segunda división? ¿no sería mejor hacer una liga cerrada en primera y asegurar la estabilidad de los equipos y los proyectos que hay arriba? ¿qué está ocurriendo? mi pregunta para todo el mundo que lo ponga en el chat y que me contestéis vosotros aquí que estéis en llamada conmigo es ¿debe cerrar Superliga segunda? ¿sí o no? yo para mí bueno vale More yo para mí mi respuesta es un sí pero tengamos un problema tenemos un problema que es que en términos legales en términos no sé si decirlo como legales pero bueno en términos de normativa de Riot creo que perderíamos la categoría como liga acreditada ¿no? corregirme si me equivoco pero claro y entonces eso nos molaría ¿no es uno de los requisitos tener una liga por debajo inferior considerada RL? no seguro ¿no? seguro o sea eso te lo acabas de inventar no es que lo había escuchado por ahí por eso te lo decía si se puede conservar la liga acreditada perfecto o sea entonces ¿qué es lo que nos impide cerrar la día de hoy? creo que nada en ese sentido o sea no me digáis la audiencia porque nadie muy poca gente veía la Superliga segunda eran incluso muchas veces no lo impide el hecho de que todo Atamarillo tenga algo más de trabajo nada más ya coño pero bueno lo que necesitas es tener una liga para ascender pero es que ya tienes la liga nexo vale claro porque antes la segunda división no 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 aquí hay una cosa importante vale vale aquí hay una cosa importante tienes la liga nexo pero ¿sabes cuál es el problema? que la liga nexo no pertenece a LVP pertenece a otra compañía entonces perderías el control de cómo se asciende los clubes y eso pues por lo que sea a lo mejor a LVP no le va a interesar porque lo lleva como muy bien dicen para ir en el chat es que la liga no es de Riot no es de LVP es que estás mezclando churros con porras en plan el dicho es así pero vale lo has intentado soy extranjero tengo el PAS no pasa nada chicos cuando interesas extranjero cuando interesas no se me entiende no pasa nada vale vale lo has vuelto a hacer lo he vuelto a hacer y la liga es de Riot eso ahora apoya del VP aquí y More o sea Riot va a decir esta es tu liga principal y esta es tu liga secundaria si tú chapas segunda división pues la liga nexo va a pasar a ser la segunda división no tiene más yo sí que tengo entendido así que la LVP está ofreciendo plazas de segunda división a clubes y a gente para hacer una liga de segunda división que vaya a pasar o no pues depende de la gente pero yo según tengo entendido la LVP ya está hablando con varios clubes vale pero eso no contradice para nada lo que yo estaba comentando la realidad es que si tú pones al circuito Mateus como segunda división ese circuito es que ya está el circuito antes segunda se creó el año pasado antes de eso estaba la liga nexo origen Stormbringers que es la plaza no controlas eros desde la LVP no vas a controlar quién pero es que me suda los cojones a ti te la suda a mí también pero a la LVP no que es la que tiene que decidir si va a quitar segunda división o no a mí me da igual quién controle si es Gitech o el LVP a mí me da igual a ti también al Charlie pero el que le suda es LVP sí pero es que el LVP no manda por encima de Riot a Rice le suda los cojones si el día de mañana Coy Sevilla Calvos Fútbol Club le gana a Guasones y Asciende porque si lo han hecho deportivamente Coy Sevilla Calvos Fútbol Club es equipo de primera división sería banger de cojones pero la realidad la realidad es que si el LVP puede mantener segunda y no perder ese control a lo mejor es lo que están intentando y a razón de lo que tú incluso me estás diciendo de que están hablando con equipos para intentar rellenar las plazas que hay vacantes ahora mismo pues más que no quieren perder voy a ser sinceros el segunda ahora mismo es que no he visto quitando a Álvaro es que no he visto ningún jugador que haya ascendido de segunda bueno Seone y Sápira en plan y Tiger bueno directamente desde la Mateo creo cuando subió a primera a UCA Hidra también jugó de segunda Hidra Hidra y Legolas yo ya llego directamente desde Liga Nexo ¿no? pero el Mirwin no viene de segunda es que la gente Mirwin viene del puto Nexo cuando gana Stonebringer la plaza ¿lo entendéis o no? yo siento que la segunda división es una noname no, noname tú bueno para noname bueno no me acabas de hablar quiero decirme una racista de algún país rumano oye pero ¿cómo ha sido el club que has dicho antes Eros? con Sevilla Calvos Club ¿cómo ha sido? Calvos Fútbol Club vale quiero que pongan en el chat que todo el mundo que sea que todo el mundo que sea Calver que ponga yo en el chat por favor si eres Calver tienes que poner yo en el chat de hecho lo voy a poner yo también yo vale escúchame voy a dejar ya tienes más fanbase que Guasones con Sevilla ahí lo llevas y eso que Guasones no es de los que menos fanbase tienen voy a dejar una idea en el aire del logo del equipo que puede ser la mayonesa esta que se llama Calvo le ponéis la foto de More y a tomar por culo no es Calver no es Calver el mayor el mayor yo que he visto en el chat es uno que ha puesto tengo pelazo pero me puedo rapar eso es un yo pero a lo grande básicamente ese sí que es un verdadero Calver bueno una cosa más antes se me ha pasado también agradecer un un sub regalado que ha dado Nidhar 1982 a alguien él a alguien le ha convertido en parte de la mafia igual que Insane Darkness Dasubel toda esta gente que ha regalado están convirtiendo a gente en acólitos de la mafia de la mafia española quien quiera ser parte de la mafia ya sabe esto es literalmente una secta esto es una logia y directamente si tú quieres ser parte de algo tienes que regalar algo aparte y no queremos nada más que tu sub sin más vamos al siguiente tema que es un tema que por cierto me ha dicho Eros que lo tenemos que meter así que será Eros el que lo lleve más que nada que es sobre la LCK antes de que Eros empiece a soltar su verborrea sobre las cosas que están pasando o de las cosas que se están rumoreando bueno algunas ya hay confirmadas de lo que va a pasar en la LCK porfa Marta ¿me puedes poner el tuit que te he puesto justo en ese tema? por favor porque a mí sí que me ha parecido bastante llamativo el salario de los jugadores allí que se ha filtrado tenemos el salario de Zeus que le ofrecían en HLE 3,5 millones en JDG 3,7 millones y en T1 4,2 millones de dólares ¿vale? todo esto de dólares luego tenemos a Faker que cobra más de 5,6 millones de dólares que cobra entre 2,4 2,5 Keria entre 1,3 1,4 luego tenemos a Koma venga voy a decir Koma que cobra un millón Kakoma Kakoma venga Kakoma Ruler Genji le ha ofrecido 1,1 millones a mí me parece poco para ser Ruler básicamente pero él ahora cobra 2,9 que lo pone Ruler sí sí, sí vale pero que si le están ofreciendo 1,1 no sé a mí me parece poco es una puta basura sí 4,3 o sea muchísimo dinero que es lo que cobra Knight ahora mismo que cobra más que Ruler que es lo que pone ahí Pace que cobra 600.000 y Chobi que cobra 4,9 millones por favor Marta si puedes hacer un poco de scroll hacia abajo ¿puedo decir una cosa? un poquito más un poquito más ahí vale sí, dale More antes de que continúe por hacer un pequeño paréntesis me parece increíble que Vitality ya está pagando 2 millones de euros a Perks y tengamos a Keria cobrando 1,3 millones y no tengamos cojones de traerlo a ver que los Supos cobran muy poco gente en Corea pero todos hostia puta para tener a Keria aquí por un millón y pico yo creo que incluso se debemos planteárselo algún ¿y por qué? ¿por qué los Supos cobran poco? es que ¿qué sentido tiene eso? Keria cobra más del doble del segundo o sea imagínanos cómo está o sea Keria está muy valorado pero esto lo estaba hablando con Mindfreak y Mindfreak me lo ha explicado que pero los Supos cobran muy poco si quiero decir una cosa así que te va a parecer bastante curioso pero me puse a hacer números y Zeus Zeus cobra como dos equipos de la LEC enteros ¿vale? todos los jugadores es más si te pones a hacer como jugadores así normalitos tienes que juntar 10 jugadores de la LEC para llegar al salario de Zeus incluso si me pongo como exquisito escogiendo jugadores yo creo que me puedo hacer un roster de 15 jugadores y llego al salario de Zeus con eso os digo todo por lo que sea de los 15 que vayas a coger ni uno va a estar ni por asomo cerca de ser campeón del mundo Beryl cobra 0,8 millones o sea estos 100 mil dólares es decir ¿cómo puede cobrar Beryl lo mismo o menos que Skyn? esto no puede ser esto esto no puede ser o sea ¿cómo puede cobrar el suporte factor K lo mismo o más que un tío que ha sido campeón del mundo y el mejor en su puesto ¿esto qué es? bueno es dos veces campeón del mundo creo bueno pues más a mi favor esto no sé lo podamos saber o sea y aún así se llaman a Reckles Reckles va a jugar su por allí ¿qué va a cobrar? ¿en sándwiches mixtos y saladitos o cómo? no sé que me explique alguien qué va a pasar el caso T1 van a firmar a los mismos a todos exactamente el equipo se mantiene bueno a todos va a ser y va a ser el mismo equipo más caco cacoma vale no cacoma cacota cacota vale ¿a ti qué te parece esto? eres tú el que quería hablar del EZ me jode me jode porque no me gusta T1 gente lo primero no me gusta T1 porque es el equipo lo que te jode es no cobrar tú el dinero pero bueno eres un tío odioso es que madre mía no me gusta T1 porque lo primero no me gusta la masonería coreana de T1 2 es el equipo de Quentin entonces ya de por naturaleza estoy en contra de él y joder me jode que se hayan quedado Zeus porque es un equipazo o sea es un jugadorazo me comió las palabras con Zeus este año es el MVP de la final entonces me jode me hubiese gustado que se fuese a la LCK pero el equipo de mis chavales de Corea que es Genji también va a tener un equipazo entonces estoy contento una cosa compensa la otra que más que más cosas están pasando de la LCK Eros tú que querías hablar de este tema que está pasando con Canyon que está pasando dime espera deja la more primero y vas tú Eros nos dice quiero hablar de esta noticia por favor vamos a traer esta noticia trata sobre los salarios que cobran en la LCK vale da mucho juego vamos a hablar sobre ello vale Eros cuéntanos dice no yo es que no soy de T1 y lo que me gusta es Genji ah vale pues muy bien gracias por tu aportación gracias por nuestra noticia Eros la verdad que es increíble hay un montón de cosas pero es que luego si scrolleas es que claro te gusta leer en inglés porque el pavo lo pone en inglés si lo leyes verías que el pavo pone un montón de contexto un montón de cosas como que por ejemplo Faker y Kerry han pedido que coma entre pues eso es lo que tiene que hacer hablar de eso es que está en la pantalla More puedes leer ya empiezas a carburar venga dale dale Eros no le cortes More no le cortes puedes leer vale Nuguri que tampoco va a volver que no va a volver ahora mismo porque todavía sigue con sus problemas pero que es posible que vuelva Zeus que fue el único que no renovó instantáneamente porque Zeus explotó sus ofertas y demás los otros cuatro como que insta renovaron del tirón luego lo de Faker y y Kerry que os he contado que pidieron a coma Zeus pues bueno que también han dicho que tiene como un agente de estos que lleva jugadores de béisbol coreanos y es un piratón loco que quería estar como enamorado de Guma Yushi y quieren jugar juntos forever pero enamorado enamorado no enamorado de de dúo de la botlane hubiera sido increíble tío pero bueno vale sigue que mata o volver a T1 esto es una bomba también que aún era sido un pirat fundamental para convencer a Zeus y luego si puedes bajar un poco más Marta esto no sé si cuenta algo más de T1 que yo sepa no creo que luego ya empieza con ah bueno Guma Yushi piensa que 2,5 millones es suficiente para él bueno a ver también para mí Guma Yushi si quieres compartir no está mal jefe y bueno que quería dice que seguiría Faker hasta hasta el infinito y más allá siempre y cuando esté Guma Yushi también esto básicamente es todo el resumen de la obsesión de T1 no sé qué te parece a Timore yo personalmente estoy jodido me hubiese gustado ver a Zeus en China y el colapso de T1 y encima Quentin está contento estoy roto es que estoy roto pero bueno antes de que antes de que vaya More quiero dar la bienvenida a dos miembros más a la mafia española como son atención eh alguien se ha puesto este nombre en Twitch mejor que Messi peor que Robinho ¿vale? ese es el nombre de Twitch y luego Carlitos44T pero bienvenidos a la mafia ya sois parte de la mafia More ¿qué te parece esto en T1? bueno en general yo principalmente voy a decir me la pela la ECK me importa mucho más la Superliga la Iberian Cup el EMEA Master y la LEC pero partiendo de esa base partiendo de esa base que me la pela Ero cállate que estoy en mi intervención gracias partiendo de la base de eso voy a decir que lo que más me sorprende es algunos de de los salarios sobre todo no por arriba porque al final al final creo que son dignos de cobrar esas cantidades porque simplemente son los mejores del mundo y lo están demostrando a lo largo no solo de este año sino de otros años por lo tanto son dignos de cobrar ese dinero lo que me sorprende es la cantidad por abajo que cobran algunos de los integrantes que hemos comentado ya no solo el caso de Kedia sino algunos más como hay por ahí cuando hemos tenido en Europa o en NA que recordemos que se han cobrado barbaridades ¿vale? en jugadores que literalmente no ganan nada ¿no? también ¿cómo decirlo? la LCK tiene un salary cap también hay jugadores que quieren jugar juntos y saben que van a tener que renunciar a parte de su salario para jugar con otros si tú quieres ser la putísima superestrella del equipo y cobrar 10 pepos pues vas a jugar solo con 4 mataos la gente en Corea antepone el roster como lo ha hecho Canyon a tener un putísimo salario mega inflado pero bueno si si yo eso te lo compro pero coño no me jodas no me digas ahora que querías un matao si dame un segundo que voy a buscar una cosa que le quiero enseñar ya puedes correr porque se nos va acabando el tiempo que le quiero enseñar a Marta que aún no me has dicho nada de lo que va a pasar aún no me has dicho absolutamente nada de lo que va a pasar en Genji lo voy a decir ahora a ver si lo encuentro un segundo aquí está toma Marta si me puedes poner esto esto es la introducción a lo que viene siendo para mí el fichaje de la offseason la única forma que tenía T1 de mejorar su roster es con esta persona Scaneon que ha decidido que va a firmar por Genji 5 años vale vale genial Marta dale la traducción porfa se entiende de puta madre ahora si gracias este es mi idioma gente lo leo rápidamente Axie y luego sigo con esto bueno básicamente dicen que se dice que las primeras palabras de Canyon después de recibir una oferta salarial durante la reunión con Genji fueron el dinero no importa mientras pueda ganar bueno es la mentalidad del campeón 5 años después o sea 5 años después de estar con Showmaker 5 años juntos 5 años en Daewon se pira ha sido un año de mierda para Canyon pero ha sido dos veces campeón de bueno dos veces primero en la LCK Pogis que es como Player of the Split algo así es un ranking raro es el mejor para mi el mejor jungler del mundo el mejor jungler de la LCK y la única forma que tenía T1 de mejorar su roster se pira Genji con Chovy y bueno va a ser la dupla que aterrorice de la LCK para mi candidatos a ganar todo Golden Road toda la vaina Gran Slam y me parece un potísimo equipazo Pace también se va a quedar que es el rookie que ascendió este año de la Academia Genji jugadorazo The Light se pira a Hangul Life o a otro super roster y se rumorea que Beryl es el que va a entrar en Genji otro jugadorazo me parece loco y el top laner dicen que hay muchas posibilidades de que sea quien básicamente para mi es el super roster yo lo pongo por encima de T1 no se que os parece a vosotros pero para mi Genji sobre el papel tiene posiblemente uno de los mejores rosters que hemos visto en Corea nunca da igual yo voy a seguir apoyando a T1 como nos quedan dos minutos me la pela lo que digas dos cosas que hay que decir lo primero es que como has puesto tú bien hoy en Twitter Eros la LEC está cerrada ya 100% cerrada ya está sí sí chicos es posible estar atentos al podcast porque es posible que pronto demos alguna noticia de las últimas noticias de la de la LEC va a ser en el programa así que lo pondremos por el estital pero la LEC está cerrada en cuanto a jugadores sí tenemos un par de noticias que daremos aquí en el programa a los cuales a muchos de vosotros os va a sorprender puede que incluso os gusten bueno veremos a ver pero sí que quedan un par de noticias que ver vale justo antes de despedir sí que me gustaría decir una cosa que para mí es una muy buena noticia y es que a día de hoy a falta o sea a no ser que ocurra un milagro un pero un milagro una catástrofe bueno tengo que parar Jeff Hardy 13 muchísimas gracias por hacer que cinco personas más incluido Cardonetti no le ha tocado Cardonetti sean parte de la mafia a partir de ahora sois la mafia gracias por ser gracias por pertenecer a los bandidos como decía a falta de una catástrofe de un milagro para mal la realidad es que Giants estará en LEC al 100% y con esto nos despedimos mañana a las 10 volvemos aquí con el programa así que sed buenos comportados comportados y hasta mañana a las 10 chao chao mañana más chao chao y y